Hoy en Mundo Político tenemos a un legislador, una persona con mucha experiencia, además empresario y que tiene mucho que contarnos y nos hace muy felices de tenerlo aquí en el estudio, ni más ni menos que Cuauhtémoc Ochoa, diputado por el estado de Hidalgo. Bienvenido, además amigo del grupo. Así es, Arlene, muchas gracias y como siempre es un placer estar aquí con ustedes en esta nueva etapa del tema empresarial de ustedes, lo cual es muy importante para nosotros y que bueno que tenemos esta invitación. Oye, pues una labor importante sin duda, eres diputado, pero también tienes un amor al estado y al país que se te nota y que siempre has demostrado. Entonces quiero que nos platiques un poquito para empezar y abrir boca de Hidalgo. ¿Qué está pasando en este maravilloso estado? Mira, es un estado que como todo mundo sabemos encuentra el centro del país, con un enorme potencial de recursos humanos, de recursos naturales, turísticos, que desgraciadamente no ha podido despegar el estado en ese potencial que tenemos de desarrollo sustentable. Hoy, con una nueva etapa de nuestro gobernador Julio Menchaca, que viene a transformar Hidalgo, lleva cuatro meses como gobernador y está impulsando temas muy importantes que embonan en el beneficio que puede tener nuestro estado. Te hablo del tema turístico. Hoy, el día, Hidalgo, en la parte de la huasteca, tú sabes que son, hoy dicen que son cinco huastecas, yo digo que son tres huastecas, pero tenemos la huasteca en San Luis Potosí con un enorme potencial económico. El gobernador Julio Menchaca está haciendo una inversión junto con el gobierno federal para poder modernizar, reconstruir la carretera de Pachuca hacia Huejutla con una inversión importante y en esta etapa con alrededor de 1.200 millones que dotonará esa parte de la región de nuestro estado que tiene un potencial enorme en tema de selva, de bosque, que hará que muchas familias de todo el país y todo el mundo puedan ir a visitar a Hidalgo, ¿no? Es un estado que también tiene un enorme potencial en términos de industria. Está la Comisión Federal de Electricidad, está Petróleos Mexicanos, tenemos mucha agua, que desgraciadamente hoy nos lleva agua del Distrito Federal del Estado de México. tuvimos una inundación en el mes de septiembre de 2021 con una afectación, pero que es un potencial importante. Tú sabes que en el estado de Hidalgo también está la planta tratadora de agua más grande de Latinoamérica y todos esos temas pues ayudan a que nuestro estado hoy con el gobernador Julio Menchaca pues tenga un potencial importante de desarrollo, ¿no? Ahora entremos en materia, como legislador, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo está la Cámara? Hay una polarización importante en el país, perteneces al partido Morena, que pareciera que desatan esas controversias y esos líos, que no son nuevos, pero bueno, Morena sí tiene hoy una importante labor en esto. ¿Qué nos dices? Pues mira, yo te puedo decir, obviamente somos la bancada con mayor presencia o representación legislativa. Hemos presentado muchas iniciativas que han beneficiado a nuestro país, una de ellas son los programas sociales, ya están en la Constitución, tienen un presupuesto, cualquier presidente de la República que llegue no podrá desaparecerlos. Algunos estarán en favor, en contra. Hoy hace que muchas familias tengan un ingreso gracias a algún programa social que ha mandatado nuestro presidente Andrés Manuel y en ese sentido creo que ha habido un tema importante de desarrollo. Nosotros también, pues hoy está el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reforma del Instituto Nacional Electoral, con sus pros y sus contras, pero creo que ha sido una, en este periodo legislativo, es una legislación importante en beneficio de muchos mexicanos. Uno de esos es que, por al menos nuestro Estado, ha tenido un importante aumento en el presupuesto de la federación que beneficia a los hidalguenses y así en muchos temas de muchos estados. El combate a la corrupción ha sido un tema importante que nos ha ayudado también a nosotros como Estado a alzar la mano, a señalar actos de corrupción. El gobernador Julio Menchaca también, desde su inicio de la administración, hizo un análisis de la corrupción que hubo en nuestro Estado, encabezado por el secretario de la Contraloría de la Administración anterior, de alrededor de 500 millones de pesos y el gobernador actuó en consecuencia sobre todos los presidentes municipales que cometieron un ilícito y de cualquier partido político. Entonces, son diferentes temas que vemos dentro de la Cámara de Diputados y que muchos también benefician a nuestro Estado. De manera personal, creo que sí es importante resaltar tu labor también como empresario y el valor que tienes hacia las mujeres, que es un tema top e importante. Pues hoy fuimos la primera legislatura con igual número de diputadas que de diputados. En lo personal, siempre he tenido un respeto y admiración hacia quienes representan una actividad económica, no solamente el ámbito empresarial. Pues está tu ejemplo, Arlene, eres una mujer muy exitosa, que ha levantado mucho esta revista. Como tú, hay muchas mujeres empresarias que encabezan empresas importantes. También hoy nuestro partido tiene gobernadoras que han encabezado temas importantes, de objetivos importantes en el país y que hoy se refleja la importancia que hoy la mujer tiene, no solo en el ámbito empresarial, sino político. Y de esa manera yo creo que vamos a poder desenvolvernos muy bien en muchos sentidos. Oye, ¿ya viste una presidenta, por ejemplo, de la República? Mira, yo más bien veo que México tiene un enorme reto en el 2024. El presidente Andrés Manuel es un hombre que ha marcado historia en nuestro país. Ha tratado, más bien ha podido hacer que nuestro país se transforme en muchos sentidos. El combate a la corrupción, el que más familias tengan más oportunidades, el que muchos empresarios que antes gozaban de privilegios de no pago de impuestos, hoy pagan impuestos, muchas empresas transnacionales que también con ese pretexto decían que se venían a instalar a nuestro país, que porque venían a generar empleos y que entonces tenía que haber mucha, no evasión, sino mucha reducción de muchos impuestos que hoy México no tenía y que hoy se tiene. Y que en ese sentido yo creo que el reto para nuestro partido político en el 2024 es mantener esa hegemonía de beneficio social y de desarrollo económico. Pero tanto beneficio social no convierte o no afecta al país, no vuelve a una sociedad dependiente del gobierno y esto causa temas de no ganas de crecer. Sí, mira, esa es la discusión en muchas mesas, en muchos restaurantes o en muchas mesas de debate dentro de... yo estoy convencido que el reparto de la riqueza debería ser equitativo, que claro que requieres de inversión para tener recursos y de esa manera podamos generar empleos, pero en este equilibrio de fuerzas, en ese sentido, pues es lo que ha venido haciendo el presidente de la república, ¿no? Hacer que quienes más tienen puedan generar más participación, que nosotros desde el ámbito legislativo generemos las condiciones para que exista la inversión, pero pues eso también depende de todo, ¿no? La sociedad, el gobierno estatal, municipal, la federación y que pongamos de nuestra parte, porque durante muchos años la riqueza se concentró en unos cuantos, ¿no? Y fue lo que hoy generó el cambio, ¿no? Hoy el presidente Andrés Manuel lo que logró es que más familias se dieran cuenta que pueden salir adelante y que tienen la capacidad de salir adelante y que no solamente se tenga que concentrar en unos cuantos, y es lo que hoy generó la cuarta transformación y que hoy el presidente pues tenga ese nivel de popularidad que a lo mejor a muchos no les parece porque tapó o bueno hizo que muchas empresas o empresarios cambiaran su forma de hacer economía porque hoy hay que pagar impuestos, hoy hay que generar mayores empleos y yo el presidente de la república pues lo que ha tratado de generar es que existe ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Pero no todo es tan bonito, y sí me gustaría escucharte como un crítico o como un ciudadano también porque eres diputado por supuesto, pero eres un ciudadano, ¿qué ves mal en el Ejecutivo? ¿Qué le falta hoy a esta administración? Pues mira, más que mal, yo creo que hay cosas por mejorar, necesitamos generar infraestructura, hoy en los estados y lo digo y lo he platicado con el director de la SCT de mi estado, con el secretario de comunicaciones y transportes, pues muchas carreteras de nuestro país que son del gobierno estatal, pues no son rehabilitadas porque no se tiene el recurso y esa rehabilitación de carreteras te genera desarrollo, te genera turismo, te genera beneficio y hoy no hay recurso para esas rehabilitaciones, hoy tampoco hay recurso para otros programas como en el campo, hoy se dice que el campo está abandonado, al menos en mi estado, yo te puedo decir que el campo durante muchos años representó desarrollo económico sustentable y hoy no hay esos programas sociales que benefician al campo, pero también hay una respuesta del Ejecutivo de que todos esos programas sociales se utilizaban para generar cotos de poder y que realmente no tenían ese beneficio, yo lo veo de forma distinta como tú lo ves, hoy requerimos de generar esos beneficios económicos a donde antes esas bolsas te generaban que más familias tuvieran más oportunidades. También hay que modificar temas que se hicieron en la época de Vicente Fox cuando él concentró que solamente en el país hubiera comercializadores de toda la agricultura del país y que ellos fueran los únicos que ganaran y a qué me refiero, en mi estado hay quienes producen calabaza, la venden a 3, 4 pesos, se rompen ahora sí que el alma todos los días y quienes ganan son los comercializadores porque lo que hacen es comprar o agotar la comercialización en las regiones, solamente si me vendes a mí lo vas a poder comercializar, si no pues a ver con quién lo comercializas y lo que pasa Arlen es que hoy ellos que venden la verdura a 2 o a 4 pesos va a la Ciudad de México, fíjate lo mal que existe en ese sentido, viene a la Ciudad de México, lo venden a 8 pesos y regresa de la central de Abasto otra vez a nuestro estado a 20 pesos y los únicos que ganan son los comercializadores y el campo no tiene un beneficio y por eso es que muchas hectáreas de nuestro país están abandonadas porque hoy los únicos que ganan son quienes tienen la forma de vender esos productos. En el estado yo propuse también cuando estuve en campaña que pudiéramos generar en donde hoy están las 700 hectáreas de la dichosa refinería que nunca se hizo, que pudiéramos hacer una central de Abastos en Tula donde los productores pudieran vender esas mercancías a la central de Abasto y que nosotros como consumidores finales las pudiéramos comprar mucho más baratas, creo que eso impulsaría el desarrollo económico de nuestro estado también creo que deberemos de generar economías circulares y estatales, obligar a esas tiendas de autoservicio no sean comerciales las que son, las que sean, que puedan hacer un scouting de qué es lo que se genera en la región y que esas se puedan vender ahí mismo y no tengan que ir a un centro de distribución, irlas a vender ahí y que los únicos que ganen sean los comercializadores. Son temas que el gobierno debería de hacer que hoy no hace claro que gobernar un país no es fácil, estar en la mentalidad de millones de mexicanos y que todos estemos en una misma sintonía pues tampoco, pero yo sí estoy convencido que la administración del presidente Andrés Manuel ha generado beneficios a más familias. Antes de crear un resumen de lo que has hecho y de tu informe y de tanta labor que has realizado como legislador, me gustaría que hablemos de temas sustentables lo escucho y lo veo en todos estos momentos y esto me apasiona porque hoy es el futuro. Sí, mira, el medio ambiente representa una actividad importante en todo el mundo, ¿no? Hoy la escasez de agua tiene que ver con el tema. La pandemia tuvo que ver con los temas ambientales. El tema de la contaminación tiene que ver con el tema ambiental. Yo te puedo hablar, yo tuve la oportunidad de ser subsecretario durante cinco años a nivel federal y vi muchas oportunidades de poder realmente generar los beneficios que requieren, no solamente nuestro país, el mundo en términos sustentables. En México, por darte un ejemplo, se producen diariamente 140 millones de toneladas, ¿no? Que esos hoy, desgraciadamente, lo único que se recicla o se reutiliza es la parte de la materia inorgánica, el PET, el cartón, que además es una forma de que muchas familias vivan, ¿no? Pero se maneja de manera informal. Yo cuando fui subsecretario... ¿Subsecretario de medio ambiente? Obviamente sí llegaban conmigo empresas de aluminio que compraban el material reciclable, pero lo compraban a quienes hoy pepenan la basura en los camiones de basura. Y sucede lo mismo con la agricultura, de los que pepenan, que aparte es una actividad con una vida útil muy corta por todo lo que se respira, o sea, eso debería tener muchas regulaciones para también tratar la basura, porque en temas de salud es gravísimo. Ellos compraban el aluminio, quienes lo comercializan, en cinco pesos. Y hoy el kilo de aluminio anda alrededor de 25 pesos, ¿no? Y todas esas manos que van pasando de mano en mano no pagan impuestos. Y llegaban los de las empresas, me decían, oye, Cuauhtémoc, ¿por qué no generamos una regulación en la cual nosotros, como consumidores finales, pudiéramos comprar todo ese material reciclable a través de un solo centro de distribución para que hubiera el pago de impuestos, el beneficio económico lo tuviera la federación en términos de impuestos y nosotros comprábamos esos materiales más baratos, ¿no? Y desgraciadamente hoy no hay esa regulación en sentido. Hoy nuestro país, el 60% de esa materia es orgánica, es lo que más te genera contaminación, porque contamina los mantos acuíferos, genera emisiones de gas de efecto invernadero, y hoy nuestro país, como una de las consecuencias hoy, no se invierte en medio ambiente, ¿no? Que es primordial el presupuesto que debería existir para que los municipios pudieran tratar de manera adecuada los residuos para que no hubiera contaminación, porque sí es cierto que la basura genera beneficios económicos, pero la inversión para tener esos beneficios de no contaminación y de poder hacer que la basura sea negocio, pues también es muy alto. Hoy no hay subsidios en ese sentido. Hoy hay, la verdad es que es un tema que hay que abordar más de fondo, porque es un tema de mucho tiempo de plática, pero que tiene un enorme potencial de desarrollo y sobre todo, en términos de pago de impuestos, estamos hablando de alrededor, la federación si tuviera, yo este estudio lo hice en el 2015, 2014, si todo eso tuviera regulación, la federación podría cobrar alrededor de 10 mil millones de pesos al año de los pagos de impuestos que hoy no se tienen. Otro tema que es importantísimo y tiene mucho que ver con la agricultura es la pérdida y desperdicio de alimentos. En nuestro país se generan toneladas de alimentos que muchas se desperdician por lo mismo de que quienes hoy siembran, porque una cosa es la pérdida y otra es el desperdicio. La pérdida es lo que nosotros en el campo producimos y no podemos levantar porque a lo mejor ya no nos alcanzó. El desperdicio es lo que tú cuando terminas de comer desperdicias un pedazo de... Todo el tiempo, todos los días, las tres comidas. O compras, tus hijos te exigen o en tu casa te exigen comprar cereales. Oye mamá, quiero el cereal o papá, quiero el... Y ese cereal ahí se queda. Y vivimos en un país, checa el dato, ¿eh? Que 7.5 millones de personas comen una vez cada tercer día. Y desperdiciamos el 30% de los alimentos que producimos y de los alimentos que consumimos. Entonces, y eso también tiene una pérdida en términos de agua, ¿no? Entonces, el medio ambiente representa un tema importantísimo que debería de ser prioridad en cualquier gobierno, tanto estatal, municipal y federal, que hoy no hay esa tensión. Estamos depradeando bosques, estamos terminando con lo que nos comemos. Hoy no hay una sustentabilidad en términos de peces, de todo lo que nos consumimos. No hay sustentabilidad porque no hay una cadena de reproducción de esos animales. Y por eso ya hoy hay muchas especies en extinción porque no hay una manera que se cuide el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que es un tema importantísimo que debería de ser hoy ya parte importante dentro del marco normativo, presupuestal de cualquier gobierno que entre en el siguiente 2024, ¿no? Oye, hagamos un resumen de lo que has hecho, de tus actividades, de las iniciativas, porque creo que es muy importante estar enterados de lo que pasa con nuestros legisladores. Finalmente, son funcionarios y es importante porque pues también hay que demostrar quiénes son. No todo está en la ollita de lo malo y de lo que no son. También hay gente muy valiosa, muy preparada y con muchas ganas de que México salga adelante como tú. Gracias. Mira, sí, yo te puedo decir que fui el primer legislador en el país en presentar las asambleas informativas de la reforma, de la famosa reforma energética, donde yo pude explicar, porque también fui parte del gobierno anterior en el que yo no fui parte de quien hizo la reforma energética, pero sí fui parte de quien me opuse a que la Comisión Federal de Electricidad no cobrara el porteo y la transmisión, que fue de lo que hoy el presidente Andrés Manuel peleó. En ese tema yo hice asambleas en 10 municipios de nuestro estado y que pude explicarle a la gente de qué trataba una iniciativa y de qué trataba la otra iniciativa. También te puedo decir que fui de los diputados que votó a favor a que hoy Hidalgo tuviera un presupuesto histórico, alrededor de 57 mil millones de pesos para diferentes rubros. Uno es en la parte de carreteras o en la parte de educación, ese también fue un tema importante. También fui como legislador y como diputado, gestioné también recursos para que en mi distrito pudiéramos rehabilitar el río Tula, que fue un tema importante que inundó en el 2021. Con mis recursos que tengo como diputado, ahora en esa inundación pude equipar en tema de muebles, porque muchas familias se quedaron sin muebles, pude darles camas, colchones, televisión a 50 familias en mi región. También estuvimos ahí repartiendo cobijas. Hoy tengo un programa de donación de tinacos de 1100 litros con la congregación Mariana Trinitaria, un tinaco de agua de 1100 litros, normalmente en una ferretería te lo venden a 3600, nosotros se lo estamos donando en 2000 pesos, esta fundación nos está donando esa diferencia. También traigo un programa muy importante, tú sabes que el agua en el país representa una problemática porque hay muchos que no les llegaba por falta de infraestructura y otros porque viene contaminado. Estoy haciendo una gira por todo el estado para donar agua potable, la única condición es que nos lleven su garrafón de agua, lo limitamos a tres garrafones por familia, porque si no ahí nos podemos quedar con una familia regalando garrafones de agua. También presenté una iniciativa, que esto es importante, cuando lo platicamos hace rato, cuando llegó nuestro gobernador Julio Menchaca había una investigación de un desvío de recursos de alrededor de 500 millones de pesos a presidentes municipales, pero dentro del artículo 80 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa había que modificar uno de sus artículos para que pudiéramos ya sancionar de manera penal a quienes hacen esos actos de corrupción, hoy ya se aprobó en el pleno y ya vamos a poder actuar en ese sentido y hoy el gobernador Julio Menchaca también ha metido a la cárcel a cinco presidentes municipales, algunos se han amporado, otro salió prófugo de mi municipio y de mi partido, que también no solamente acusamos a quienes son de otro partido político, sino a quienes cometen actos de corrupción o faltas administrativas, también esta iniciativa ayudará a que podamos enjuiciar a esas personas que cometieron un acto administrativo. Para finalizar me gustaría saber hacia dónde vas, tienes una carrera ya muy destacada, sabemos que te gusta ser servidor público porque eso es, pero hacia dónde vas, ¿cuáles son esos objetivos que tienes? Mira, el año que entra viene una elección federal, donde los comicios son para diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales y claro que es un tema legítimo en mi persona el poder tener aspiraciones a un cargo público, en este caso a ser senador, porque tengo ya 30 años en esta actividad política, he sido dos veces diputado federal, he sido secretario de turismo, secretario de obras públicas, subsecretario a nivel federal y conozco mi estado, sé lo que le duele, estoy convencido que hay que seguir transformando del lado de nuestro gobierno, Julio Menchaca, a nuestro estado y hoy creo que tengo las cartas para poder aspirar a tener un otro cargo de representación como es el Senado y en ese sentido pues nos esperaremos a que los tiempos nos den ese privilegio y estaremos, por qué no, buscando ser senadores del estado de Hidalgo. Qué emocionante. Sí, la verdad es que es gratificante, como tú que te dedicas al tema de publicidad en una revista importante, pues aspiras cada día a mejorar la parte patrimonial y que tengas una seguridad y por qué no en ese sentido también seguir sirviéndole al pueblo de Hidalgo. Eso es lo mejor, pues muchas gracias por venir a Mundo Político. Yo te agradezco la oportunidad y en este importante medio que podamos compartir diferentes puntos de vista y bueno, hace unos días que yo presenté mi primer informe de legislativo que como diputados tenemos la obligación de presentarlo y hoy platicamos algunos temas y esto es parte de lo que hacemos nosotros como diputados federales. ¿Se puede consultar? Sí, están en mis redes sociales, es arroba Cuau Ochoa, tanto en Facebook como en Instagram y como en Twitter. Buenísimo, pues lo vamos a revisar por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias. Y a ustedes los invitamos también a que lo hagan, conocer y saber lo que está sucediendo en nuestro país. Es muy importante y no nada más en el ámbito económico, sino en el ámbito político porque hay muchas personas que están haciendo que este país crezca. Contemoc es un ejemplo, lo sabemos. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión. Arlen Muñoz